Fernando Tatis Jr. tuvo una excelente temporada en este año 2021, en donde mostró su fuerza al disparar 42 cuadrangulares, y de esos 42, hemos sacado los 10 más largos y kilométricos de esta temporada, en donde el niño acabó con cada uno de estos picheos. El número 10 fue contra Seattle, el niño aplastó el slider de Justin Dunn, y disparó un enorme cuadrangular que se lo interleve y centerfield, el cual tuvo una distancia de 441 pies. El noveno fue contra los Mets y con las bases llenas, el niño destrozó la recta de Jacob Berms, y disparó un profundo cuadrangular que se lo interleve y centerfield, y tuvo una distancia de 444 pies. El número 8 fue contra Arizona, Tatis acabó con la curva de Tyler Gilbert, y conectó un profundo cuadrangular que se lo interleve y centerfield, el cual también tuvo una distancia de 444 pies. Seguimos con el número 7, el cual fue contra Houston, Tatis no perdonó la recta de Josh James, y disparó otro enorme cuadrangular que se lo interleve y centerfield, que también tuvo una distancia de 444 pies. El número 6 fue contra Seattle, y esta vez con las bases llenas, el niño destrozó la recta de Robert Duggar, y sacó esta pelota que se voló todo el jardín central, alcanzando una distancia de 447 pies. Luego tenemos el número 5, el cual fue contra Houston, Tatis no perdonó la recta de Ryan Bresley, y disparó un enorme cuadrangular que se voló todo el jardín izquierdo, para así empatar el juego. Este batazo llegó a una distancia de 448 pies. El número 4 fue contra San Francisco, Tatis no tuvo compasión de Johnny Cueto, y le desbarató el cambio que se voló todo el jardín central, el cual tuvo una distancia de 454 pies. El tercero fue otra vez contra Arizona, Tatis aplastó la recta de Chris Devinsky, y conectó un colosal cuadrangular que salió entre left y centerfield, el cual tuvo una distancia de 465 pies. El número 2 fue contra los Dodgers, el niño no perdonó el cambio de Tony Gonsolin, y disparó un kilométrico cuadrangular que se voló en claro todo el jardín izquierdo, junto con las gradas, y se tuvo una distancia de 467 pies. Y el cuadrangular más largo de este caballo fue contra Colorado, Tatis acabó con el cambio de Kyle Freeland, y disparó un colosal cuadrangular que salió entre left y centerfield, el cual rompió el botón suscríbete a este canal, y tuvo una distancia de 477 pies. Estos cuadrangulares son un claro ejemplo del poder de este caballo, lo que lo convierte en un batedor muy peligroso en cualquier momento. Espero que hayan disfrutado el video, apóyeme con un fuerte like y suscríbanse. Muchas gracias equipo, que la gracia y la paz de nuestro señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima. Chau.